... ...según un estudio realizado por el Instituto de Salud Carlos III... ...el crecimiento de la mortalidad por enfermedades respiratorias... ...en especial en personas mayores de 65 años... ...está relacionado con el ruido producido por el tráfico. Según denuncia Ganemos, el Partido Popular entiende la movilidad... ...como un aparato para gestionar licencias o imponer sanciones. La plataforma de izquierda ha presentado una moción... ...por la movilidad sostenible, pretende que se cambie... ...y modelos de transporte y la convivencia en las calles de Albacete. Entre 2011 y 2014 se ignoró el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Ganemos recuerda que el único fin fue recuperarlo... ...para obtener una subvención destinada al transporte público. Del 16 al 22 de septiembre se celebra la Semana de la Movilidad Europea... ...y en Albacete se pretende que la ciudadanía haga de su ciudad... ...más saludable, cómoda y que se recuperen las calles para las personas. Ganemos sigue reivindicando el cierre de la calle del Rosario... ...y el tráfico rodado. Además, Ganemos ha solicitado que el equipo de gobierno... ...convoque al grupo de trabajo para diseñar, proponer y planificar... ...actividades para la Semana Europea de la Movilidad... ...como actividades lúdicas en la calle... ...o mercadillos de bicicletas de segunda mano, entre otras.